Hay una conductora muy querida y muy famosa Por toda la afición, ella es Penélope Londres Ella es la locutora seductora Ella es la voz sensual, la que hace volar al sintonizar Ella siempre está en acción, escuchando su canción Esa es su satisfacción y a su honor, a su nombre La conductora seductora, siempre con buen humor Ella es un primor, la conductora del amor Música Apoyando siempre a la gente, siempre está presente Con los nuevos talentos, vientos por todo el mundo sopla Ella es la locutora seductora Su destreza e inteligencia, con su audiencia, siempre estará Música Gracias por complacerme Gracias por comunicarte MG Estéreo Una manera diferente de hacer radio Música 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 Música